Ya verás como tú algún día llorando me pedirás perdón Y verás como yo aunque te siga amando te gritaré que no Sigue tribulándote de mí, no te pagaré sin tu dolor con más dolor Y cuando tenga el día algo que te brillas me burlaré de ti Cierra la remaja de mi amor, así como me siento sufrir, vas a sufrir Y aunque tenga llorando, aunque tenga llorando te gritaré que no Ya verás como tú algún día llorando me pedirás perdón Y verás como yo aunque te siga amando te gritaré que no Sigue tribulándote de mí, no te pagarás este dolor con más dolor Y cuando tenga el día algo que te brillas me burlaré de ti Será la remaja de mi amor, así como me siento sufrir, vas a sufrir Y aunque tenga llorando, así como me siento sufrir Y aunque tenga llorando te gritaré que no Sigue, sigue, sigue así, búrrate de mí Mañana será mi revancha y sabrás lo que sufrir Sigue, sigue así, búrrate de mí Mañana será mi revancha y sabrás lo que sufrir Sigue, sigue así, búrrate de mí